Tus ojos no envejecen en mi luz que lo vio todo en ese rinconcito de mi casa hoy Reflejos del amor, solamente escuchándonos cantar fuertemente Si en cien años no amé, en este día he amado de verdad La laguna de una montaña azul en la luna, el universo cruel ya no existe Es tu boca y tu silencio ubicó la sombra verde lejos de la tierra ¿A cuantos años? Psicodérlica, es tu aura como me señalas cuando me hablas Y juntos somos lo que soñamos una vez La laguna de una montaña azul en la luna, el universo cruel ya no existe Todo lo que fue, no Y vos te separas de un viento vacío y ya no encuentro nada Y tienes la vista mirando al oscuro y yo te digo Un mamá, la laguna de una montaña azul en la luna más Un mamá, la laguna de una montaña azul en la luna, el universo cruel ya no existe Un mamá, la laguna de una montaña azul en la luna, el universo cruel ya no existe